hola qué tal amigos y amigas de youtube bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy daniel patanchón en este vídeo de hoy vamos a aprender a tocar la chacarera sinfonía silvestre los acordes la introducción y un poquito más de algunas cosas que le hago yo ya a título personal la chacarera sinfonía silvestre es una chacarera de juan carlos carabajal y de onofre paz pero antes quiero invitarlos a todos y a todas a que se suscriban a mi canal le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo habitualmente también invitarlos a las peñas que estoy haciendo por streaming que se suscriban también a mi canal de twitch donde soy el usuario de twitch es el pata estoy transmitiendo bastante seguido sí entonces ahí ustedes van a poder ver en acción todas las cosas que habitualmente enseño en este canal ahí por lo general las estoy tocando así que van a poder verlas en vivo también pueden pasar por mi página web daniel patanchón puntocom puntuar escuchar mis podcast donde relato algunas de las peripecias de mi vida como músico y también lo más importante es que se van a poder descargar el pdf de manera totalmente gratuita de esta clase y de muchas otras clases que están ahí a disposición de quien las necesite vamos a ver cómo descargamos ese pdf para entrar a mi página web simplemente tipean daniel patanchón puntocom puntuar aparezco yo en el techo ahí cantando tocando aquí tenemos bueno sobre mí los discos podcast esto es muy interesante descarga pdf vamos ahí y pdf clases vamos para abajo sinfonía silvestre por lo general está arriba la última canción que subí no descarga aparece sinfonía le damos clic derecho guardar como o lo vemos directamente de ahí como ustedes prefieran sinfonía silvestre una chacarera simple de onofre paz y juan carlos carabajal vamos a ver los acordes aquí tenemos este es el sibelius un editor de partituras donde trabajo habitualmente tenemos sol y los acordes no hay nada del otro mundo fa todo y sol podemos ver que entre barra y barra tenemos un compás entre estas barritas y esta hay un compás de aquí aquí hay otro compás adentro de cada compás hay un acorde eso significa que cada acorde dura un rasgueo completo de chacarera así vamos a ver qué hay abajo tenemos sol de nuevo fa y sol bueno no hay nada del otro mundo aquí empieza la estrofa ya así que vamos a tocar la introducción rasgueada así un rasgueo de sol compás 1 un rasgueo de fa un rasgueo de do y uno de sol si me voy a la parte de abajo un compás de sol compás 5 un compás de fa un rasgueo de fa y un rasgueo de sol compás 8 llegué hasta aquí ahora la voy a más o menos tararear a la introducción ahí toqué desde el principio hasta el compás 8 después ustedes pueden chequear los acordes en el pdf descargable de mi página danielpatanchon.com.ar aquí vamos a tocar ahora las estrofas tenemos vamos a chequear los acordes tenemos sol un compás o sea un rasgueo otro de sol otro de sol uno de re 7 si todos estos son rasgueos completos vamos para abajo tenemos do do de nuevo re 7 y sol otra vez si vamos a tocar eso hasta aquí arrancamos las estrofas compás 9 uno otro de sol otro de sol re 7 compás 12 voy a pasar el pdf para abajo vamos al compás 13 do compás 14 do compás 15 re 7 y compás 16 sol si a mí no me gusta hacer este solo me gusta más hacer este vamos a tocarla completa si dice me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido bueno aquí llegué hasta el compás 16 aquí los dos puntitos significa que se repiten y como todas las chacareras tienen tres estrofas vuelve a la introducción tres veces tres introducciones tres estrofas y nos vamos al estribillo el estribillo es diferente en este caso no todas las chacareras son así pero en el estribillo en esta chacarera es distinto a las estrofas y entonces aquí tenemos vamos a chequear los acordes este sol es el último de la tercera estrofa entonces vamos directamente desde el compás 18 el do tenemos do sol do vamos para abajo sol mi menor mi menor do re y sol aquí do re vemos que está dentro de un compás cuando tenemos así tenemos que marcar un dos y el sol de nuevo sería 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y ahí termino la chacarera en el sol vamos a tocarla desde el estribillo arrancamos desde el do do compás 19 sol compás 20 do si me voy para abajo compás 21 sol mi menor mi menor 24 ahora pam 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 Y se terminó el estribillo de Sinfonía Silvestre. Ahora voy a tocar la introducción una vez, para que la escuchemos y veamos cómo es más o menos en tiempo real. Vamos a tratar de desglosarla ahora para aprenderla. Tenemos 7, dedo 2 voy a usar porque esto es una posición fija. En el traste 7 hacemos como un re mayor. Entonces tenemos 7, 8, 7. Aquí en la mano derecha voy a usar anular, índice y mayor. Para cada cuerda, primera, segunda y tercera. Yo les recomiendo que se acostumbren a usarlos así, para que no tengan problemas de digitación. Vamos a hacer esos 7, 8, 7, 7. Aquí en el Fa es la misma posición, un tono atrás. Tenemos 5, 6, 5. Y la manera, digamos, la digitación es la misma. Hacemos anular, 6, 5 y 5 de nuevo en la primera. Los dos compases serían... Ahí repito el anular, pero no pasa nada porque no es tan rápido. Aquí tenemos el Sol de la primer cuerda, cuando estamos tocando el Do en el acompañamiento. Y aquí tenemos 5, 5. Esto es una posición fija también. Esta es la tríada de Do. Do, Mi, Sol. Tenemos 3, 5, 5, 3. Y por último, aquí en el Sol tenemos la tríada de Sol, que es este acorde pequeño. 4, 3, 3. Tenemos que hacer cejilla con el índice ahí. Esto es como el Sol, pero tocado desde la tercera cuerda para abajo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Entonces, ahí planchamos el acorde. ¿Sí? A ver, vamos a tocar hasta ahí. Eso. Vamos a ver qué hay más abajo. Aquí tenemos, aquí tenemos, de nuevo, 3, 3, 4. O sea, el Sol. La misma posición. Ahora tenemos aquí, en este compás, mientras hacemos Fa, tenemos 1. Es la misma posición, pero... Un tono más atrás, ¿sí? 5, 5, con Fa, 7, aquí. ¿Sí? 7, traste 7. 5, 5, otra vez. Y cierro 3, 4. ¿Sí? Juntas. Entonces, la segunda partecita de la intro sería. ¿Sí? Vamos a tocarla completa bien lenta. ¿Sí? Como pueden ver, aquí hago un glissando. Para darle como un poquito más de sabor, ¿sí? Quiero aclarar que los manceros hacen esta introducción con... Como hacen habitualmente ellos, con dos guitarras separadas, ¿no? Una hace una voz y la otra hace la otra voz. Pero yo las uní, digamos, las acomodé para poder tocarlas yo solo, digamos. ¿Sí? Ahí está. Bueno, lo que sigue es la melodía de la chacarera, digamos. Pero eso, yo se los dejo para que lo estudien ustedes. Siempre es importante estudiar para poder pegar nuestra voz a la melodía de la guitarra. Y no desafinar, por ejemplo. ¿Sí? Hacer bien la síncopa. Bueno, en fin. Ese tipo de cosas. Pero vamos a ver algunas variantes que hice yo en esta chacarera. Yo la grabé a esta chacarera en mi tercer disco que se llama La Peña de Pata. Ahí lo pueden escuchar en mi página web, en Spotify, en cualquier plataforma digital, ¿no? Y ahora voy a mostrar cómo, más o menos, cómo lo hice, cómo hice las introducciones. Por ejemplo, esta tríada yo la hice con el Sol en la cuarta en vez del Sol en la segunda, ¿no? Entonces toco pulgar anular, y después toco la tercera, ¿sí? La misma posición atrás. ¿Eh? Y después hice la tríada de Do, ¿sí? Mi, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Y después, el Sol, digamos, con el bajo en Re. Re, Sol, Re, Sol, ¿sí? Fíjense que uso el bajo en Re. La misma posición, ¿sí? Sol, Fa. Y ahí hay una variación, digamos, ¿no? También lo que hice fue arpegiar, porque a veces la segunda... ¿Sí? Esa segundita es como que una nota pedal que nos da como un colorcito lindo, ¿no? Y lo que hago es... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las seis corcheas del rasgueo. Vuelvo a empezar en Fa. En Do. Y termino ahí. Aquí otra vez. ¿Sí? Bueno, ahí cambié. No hice la posición fija. ¿Sí? Pero es, digamos, es indistinto. Hay muy poca diferencia. ¿Sí? Por eso, qué sé yo. Me pintó quedarme ahí. ¿Sí? Un acompañamiento, digamos, para la introducción, si uno está haciendo la base, un acompañamiento también como antes de empezar a hacer la introducción, podría ser algo que hago también en mi disco. Sol, que es que hago el Sol de quintas, digamos. Sol, Re, Sol. Es como un Sol de cejilla, pero sin la cejilla. Y sin el dedo de la tercera. ¿Sí? Ahí suelto Sol, Re y Sol. Para el Fa, hago el mismo acorde. ¿Sí? Y el Sol me queda cantando la novena, claro. De Fa. ¿Sí? Y después hago Do con bajo el Mi. ¿Sí? Y vuelvo al Sol. Otra vez. Fa. Fa. ¿Sí? El arpegio que hago es. ¿Sí? Pulgar, índice, mayor, índice. Anular, mayor. ¿Sí? Ahí se produce un equizo, ¿no? En el caso del Sol. Sol, Sol. ¿Sí? Pero en el Fa ya no. ¿Sí? Ese también es un acompañamiento interesante. ¿Sí? Ese también es un acompañamiento interesante. Vamos a hacer eso. ¿Sí? 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 A medida que vamos aprendiendo como variantes se nos van a ir ocurriendo otras. Después, para cantar la chacarera, tenemos, además del rasgido, podemos usar algunos acordes, como por ejemplo, este Sol con novena. ¿Sí? Como para hacer como una, darle un matiz o en la tercera estrofa puede ser, o donde a ustedes se les ocurra o empezar cantándola sin la introducción. Podría ser, ¿qué sé yo? Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos. ¿Sí? Ahí estoy haciendo Sol con novena. Sería Sol y el La de la tercera. ¿Sí? Y le doy aire al arpegio. Aún solo para abajo. Me voy con mi guitarra. Y espero. Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos. Ahí hago Re, sería un Re con bajo en Fa sostenido. Fa sostenido, La y Re. ¿Sí? Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos del mágico lugar. Ahí hago Do con bajo en Mi. ¿Sí? Fíjense que si pongo este dedo o no, da igual, porque no toco la quinta. En el mágico lugar. Vuelvo al Fa sostenido. Al Re con bajo en Fa sostenido. ¿Dónde he nacido? ¿Sí? Y ahí estoy haciendo un buen Sol. Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos del mágico lugar. ¿Dónde he nacido? ¿Sí? Y ahí arrancamos con la introducción. Otra manera de hacer la introducción es esta que estoy haciendo solo con sextas. Y ahí sí me tengo que hacer todo lo que hice antes. Una cosa más. Para enterrar el estribillo podemos hacer un bordoneo que hace... ¿Sí? Que es el que va para Do. ¿Eh? Entonces dice así. Tercera estrofa. Tari, tarirarata. Tararararara. Tarararara. Se acaba. Con cantos. Con cantos y murmullos. ¿Vale? ¿Sí? Las notas que hacemos son... Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si y Do, y ahí este ya es el primer golpe del rasgueo, digamos en Do. Cualquier cosa les recomiendo chequear el video de Bordoneros, donde muestro diferentes maneras de enlazar los acordes. Con cantos y murmullos haré una sinfonía, un dolor del alma mía. ¿Sí? Para ir a Mi, Si, La, Sol, Fa sostenido, Mi. Taca, taca, taca. Bueno, esas son las cosas que por ahí se me ocurren en esta chacarera. Bueno, esto ha sido todo con respecto a la chacarera, Sinfonía Silvestre. Espero que les salgan las variaciones, espero que la puedan estudiar. Y recomienden el video, si les gustó, a sus amigos. Y si no les gustó, lo pueden recomendar a sus enemigos. Porque sus enemigos pueden ser mis amigos. No lo olviden. Nos vemos en la próxima.